¿Y él? Es Edward Culep. Es guapísimo, salta a la vista. Pero ninguna de nosotras es lo bastante buena para él. Dime, importa, ¿vale? Así que... Si tanto odias el frío y la lluvia, ¿por qué has venido al lugar más húmedo de los Estados Unidos? Es complicado. Creo que voy a poder seguirte. ¡Gracias! 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 Es algo extraordinario conocer a alguien a quien abrir tu corazón y que te acepta como eres. He esperado lo que parece ser un tiempo muy largo para asumir lo que soy. Y con vela. Siento que por fin puedo empezar. Así que quiero proponer un brindis por mi hermosa esposa. El tiempo que quiero pasar junto a ti no se puede medir. Empecemos con un para siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya lo sabes. Nadie ha amado tanto a alguien como yo te quiero a ti. Con una excepción. Para siempre. Para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!